Una pregunta directa al hueso. ¿Te sentiste utilizado? Claro, claro. ¿Por lo que yo digo? ¿Por pastel? Por ambos. Yo dije, este tipo no es de acá. Yo veo hoy día que él venía ya premeditadamente a captar a una cantidad de gente que andaba buscando la parte espiritual. Lo que me molesta es que hay más gente que en este rato está contactándose con él y cayendo en lo mismo. Mandando recursos, creyendo el cuento porque habla bonito por un video. Si tú te das cuenta, en los videos siempre figuran 3 o 4 personas. Siendo que allá de arriba hay como 40. Y hay personas que son muy lindas. Y de hecho, las mismas personas que andan con él también son personas de buen corazón, pero están como yo. Así como eso que le llaman MKU, así como hipnotizado. Con las buenas tallas, con la cerveza, con la salvación. Porque todo esto se nos prometía una salvación a nosotros. Claro, yo lo considero un mentiroso. Yo veía sus mentiras e inclusive ni se acordaba de las cosas que mentía. Porque yo decía, no sé, por ejemplo, yo decía, oye, Álvaro, ¿te acordáis cuando estabas allá? Y yo decía, yo nunca fui para allá. Eran tantas las mentiras, viejo, que ni él se acordaba de lo que había dicho. Y mi hijo, todos me miraron así, llorando, se pusieron a llorar. Y me dijeron, papito, que estoy acá con nosotros. Y esa cuestión me... Uy, que anda, me imagino lo que estáis sintiendo en este momento incluso al recordar esto. Y te quiero preguntar, ¿nunca Claudio los motivó a usted para con la familia? No, al contrario, yo veía que trataba de separarnos. Hay muchas familias que llegaron, familias constituidas, terminaron separados. Él se vino de Australia y lo echaron de allá arriba, sin causal. Inclusive llegaron carabineros. Yo estaba ahí porque me llamaron los niños. Tío, ¿sabe qué están los carabineros en mi casa? Humberto no estaba. Pero estaba la señora que nos habla español. Y cuando yo llego, estaba llorando y estaban tres carabineros ahí. Y me dicen, ¿usted quién es? Y yo le digo, soy el vecino. Ya me dijo, porque traemos una orden de desalojo con fecha tanto. Y en eso aparece Claudio, al lado mío. Y yo lo miro así. Y me dio así como asco tenerlo al lado. Porque miraba a la mamá de los niños llorando. Los carabineros mirándose entre ellos. Y yo le dije ahí al carabineros, a él, ¿me permite por favor la carta? Y Claudio dijo, no, si la tiene que firmar ella. Y el carabineros me dice, ya, me lo pasó. Empecé a leerla. Y la carta de seguridad que Claudio Pastel, con el dueño del terreno, le hacían término del contrato de Humberto del Campo. Yo lo miraba así, sino en plena pandemia, en pleno invierno, con cuatro niños, echando una familia. Perdón, ¿cuándo fue esto? En 2020. ¿2020? 2020, sí. Entonces como yo ya tenía hartos antecedentes, hartos enfrentamientos con él, y esto para mí era, ya era la gota que reabsolvase. Entonces yo, en ese momento, no sé cómo, pero, no me fijé, pero él desapareció, Claudio. ¿Y dónde quedó esto de hermanitos, 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 hermanitos? Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, cuando se desaparece Claudio, de repente aparece, o sea, perdón, el carabinero le dice a ella, señora, quédese tranquila nomás, porque usted está con niños, y estamos en pandemia, hijo, y de aquí nadie la va a sacar. Hola, ¿qué tal? Soy Eric de Cifá de Chile, para Orfología Dura, una mirada más, señores, allá de los ovnis. Hoy, te voy a mostrar tres testimonios, de personas que estuvieron con Claudio Pastel. Uno de ellos, 20 años de su vida viviendo allá arriba, en Conbarbalá, al norte de Chile. Recordemos que el caso de Claudio Pastel parte por allá, por el 2000 aproximadamente, y lo hace muy conocido el programa OVNI de Televisión Nacional, asesorado por el ufólogo chileno, Rorico Pansaría. Déjame explicarte algo. Muchas personas por ahí me dicen, oye, ¿y qué sacas con tocar o analizar casos del pasado? Siempre lo he dicho. En la medida que tú analizas casos del pasado, y descubres la mentira que se nos ha metido en el pasado, vamos a poder despejar el fenómeno OVNI, y lo vamos a poder ver como realmente es, y no como nos han querido vender. ¿Ok? Y ahora te vas a poder dar cuenta de que yo tengo razón de lo que vengo diciendo hace rato. Es oportuno analizar los casos del pasado con otra mirada para descubrir qué esconden de falsedad estos casos. Y como te digo, ahora vas a ser testigo de la importancia que tiene analizar estos casos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir definitivamente, aunque ya lo mostré como Claudio Pastel mentía, pero ahora vamos a descubrir qué es lo que hay por debajo de todo este asunto que Claudio Pastel aparenta tan lindo, tan hermoso en sus videos. ¿Ok? Por lo tanto, para mí es fundamental que entendamos todos que analizar estos casos antiguos como French, que también descubrimos la mentira. Como ahora con Claudio Pastel, que seguimos descubriendo la mentira. Como el caso de Maldonado, donde mostré también como el ufólogo, influyó con sus creencias, con sus creencias en el mismo caso y en el testigo. Por eso es que a muchos en la ufología le molesta ufología dura, porque ufología dura, toma algunos casos, los desmenuza y demuestra otra perspectiva del caso. Y esto molesta, molesta la ufología. Pero me da lo mismo quien se moleste. A mí lo que me importa es poder descubrir el fenómeno dentro de la verdad que el fenómeno entrega. No mi verdad, ni la verdad del de aquí, ni el de allá, ni la tuya. Me interesa descubrir el fenómeno con la verdad que entrega el mismo fenómeno. Y cuando uno descubre la verdad que entrega el mismo fenómeno, nos vamos tomando con casos como Frenchy, como el de Claudio Pastel y otros muchos más, que de verdad no tienen nada. Absolutamente nada. Para poder yo demostrarte lo que estoy diciendo, vamos a escuchar estos tres testimonios, como decía, partiendo con Álvaro, que estuvo viviendo con 20 años con Pastel. Álvaro comenzó con Pastel ahí arriba. Álvaro fue el que agarró picota, chuzo, marquillo, etcétera, para construir todo lo que Pastel tiene hoy en día. Vamos a descubrir de quién fue la idea de instalarse en un lugar como este. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó como un negocio, con la idea de un negocio, pero no de Pastel. Fue este testigo que te voy a mostrar ahora, al que se le ocurrió la idea, junto con otro más, amigo de él, de instalar un lugar turístico, aprovechando al mismo tiempo la parte espiritual de Claudio Pastel y te voy a mostrar si es así o no. Pero al mismo tiempo vas a poder descubrir cómo Claudio Pastel fue poco a poco, poco a poco, apoderándose de todo esto y convertirse en el líder, en el jefe de la panada. Vamos a descubrir cuánto de religiosidad o de espiritualidad hay allá en Conbarbalá, en el norte de Chile, en este lugar donde cuando uno ve los videos de Claudio Pastel parecerá ser que todo es maravilloso, hermanito, hermanito, hermanito para acá, hermanito para allá. Y yo cuando escuché estos testimonios quedé impresionado, impresionado porque aquí hay inclusive golpes, golpes, combos, hay insultos a las personas, hay un aprovechamiento a las personas, hay un trabajo mental de Claudio Pastel para con las personas. Todo eso lo vas a descubrir ahora con estos testimonios. Pero antes de ir directamente a este asunto, no puedo dejar también de preguntarte lo siguiente. si lo que está ocurriendo ahí en Conbarbalá es una secta donde hay dominio, donde hubo aprovechamiento, ¿qué responsabilidad tiene la ufología de haber silenciado su voz en relación a un caso como este? Porque no basta con decir no, yo a Claudio no le creo. No. cuando yo me refiero a la ufología no me refiero a que todos nos unamos a decir que esto es mentira. ¿Ok? Que todos nos unamos a investigar. No. Pero me me parece un doble juego de los investigadores del fenómeno obre en este país tolerar, aceptar que este tipo de casos se mantengan aún vigentes como casi reales para algunos investigadores y no abran la boca. Y esto lo digo principalmente por Rodrigo Fonsalía. Y alguien por ahí me va a poder decir es que tú persigues a Rodrigo Fonsalía. No. Rodrigo Fonsalía se persigue solo. Él estuvo involucrado en Friendship 100% y 100% Friendship es falso. Está involucrado en el caso de Claudio Bastén y 100% es falso. Entonces si hubieran dos investigadores uno para el caso Friendship y el otro para el caso Bastén yo estaría mencionando uno y a otro. Pero tengo que mencionar a uno solo. Esto no es una persecución algo personal. No. Yo me dedico a los casos y lamentablemente va Rodrigo Fonsalía y para los seguidores de Rodrigo Fonsalía es Rodrigo Fonsalía el que está metido aquí. ¿Quién puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Tengo que mencionarlo. O alguno quiere que yo haga esto. No voy a mencionar a Rodrigo Fonsalía otra vez para que no piense que lo estoy persiguiendo. Yo no tengo temor de decir lo que tengo que decir. Y el que quiera pensarlo que lo piense me da lo mismo. Yo lo menciono porque es el investigador que está metido en los dos casos. Insisto es mi responsabilidad. No. Es él. Él se persigue solo. Pero yo escuché y lo pueden escuchar ustedes y voy a poner acá unas breves partes de una entrevista a Rodrigo Fonsalía en el año 2020. 2020 hace un año atrás donde Rodrigo Fonsalía tú lo vas a escuchar endiosando a pastel. ya no solamente hablando del caso de que no hay más que lo presenté y se hizo vamos a esta cuestión porque bla 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 porque el caso era extraordinario. No. Sino que ahora tenemos un Rodrigo Fonsalía que dice que el asunto de pastel es mediúnico. se posiciona un espíritu un ser alguna cosa rara en pastel. Ya no es esto. Es mediúnico. y pero eso eso no es lo peor. Lo peor es escuchar a este investigador decir que él tiene nuevas evidencias nuevos testimonios que le han relatado diferentes circunstancias donde Claudio Bastén adelantó ciertos hechos en el futuro. Como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas. O sea tenemos un investigador que está avalando este caso que es una bosta ufológica no tengo otra palabra más que decirlo. ¿Ya? Y sea como sea quiere mantenerlo aquí en alto porque a él le conviene porque es parte de todo este negocio. Esto sigue estando en televisión sigue en entrevistas si lo acaban de entrevistar en el 2020 desde Argentina por el caso de Claudio Bastén está lleno de entrevistas Claudio Bastén en diferentes partes al 2019 2018 2017 2015 bla 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 y lo van a ver en el 2022-23 por eso es importante que todos escuchemos estos testimonios para que tengamos claro lo que está pasando arriba. Pero como decía ahora tenemos este ufólogo Rubén Buensalía lo endiosa al nivel de intentar convencer a quien lo está escuchando en esta entrevista del 2020 que Claudio Bastén tiene poderes de predecir el futuro entonces yo me pregunto ¿qué va a decir Rodrigo Buensalía este investigador quien le da tanta pelota a Claudio Bastén y lo eleva y lo eleva y lo eleva así como el caso lo mismo ¿qué va a decir ahora al escuchar estos testigos? Me gustaría escuchar a Rodrigo Buensalía alguna vez reconociendo que se mandó la tremenda embarrada porque lo que ustedes van a escuchar a continuación me gustaría que alguien me dijera quien asume la responsabilidad porque claro es re fácil llegar y decir bueno si son todos grandes que era creer que crea da lo mismo no pues porque detrás de Bastén o mejor dicho por delante de Bastén hay investigadores y principalmente Rubén y Confesalía que lo están avalando entonces es un juego sucio terrible para quienes le creen a Bastén y le creen a Rodrigo Fonsalía eso es lo que a mí me parece asqueroso de esto ¿ok? donde tenemos este investigador que avala este tipo de casos que son la porquería más grande que ocurrió en este país ufológicamente hablando y esto hay que decirlo así de una vez por todas para que esto termine termine hay que exigirle a este investigador que dé la cara y después de escuchar estos testimonios que se comunique con estos testigos ya que anda poniendo estos testigos que nadie conoce ni nadie los ha visto ni nadie sabe cuándo son ni un video ni una foto nada bueno que escuche esto que los contacte que hable con ellos yo de verdad insisto que responsabilidad tiene aquí Chile no hay imagen Rodrigo Pansalea y algunos ufólogos más que en este país se han quedado mutis mutis pero vamos al testimonio mejor vamos a escuchar primero el testimonio de Alba se gira pero yo te aviso ya Álvaro te quiero agradecer de todo corazón que estés conectado con nosotros con Ufología Dura y con toda la gente que te va a ver y me gustaría partir preguntándole con preguntando de tu nombre completo por favor Álvaro Álvaro Yeño Ok Álvaro me gustaría también que la gente supiera que nadie te ha esforzado nadie te ha obligado nadie te ha insistido nadie sino que totalmente esto es algo totalmente voluntario de tu parte ¿es así o no? Sí, correcto Eso es importante Álvaro tú dices haber estado con Claudio Bastén desde los inicios tengo entendido que 20 años ¿no? más o menos más o menos ¿cómo comenzó esta historia con Claudio Bastén? Bueno después de que yo vi el programa Omni de Patricio Bañado pasaron no sé algunos meses y él andaba por Iquique ¿ya? y un amigo ufólogo nos contactó con él ¿qué ufólogo? en realidad Mario Pizarro se llama él ¿de alguna agrupación? A ION de A ION ¿ya? entonces él nos dijo que este chico andaba en Iquique y mis hermanos trataron de ubicarlo ¿ya? y bueno el ufólogo se mostraba un poco reacio a darle el número porque supuestamente este chico andaba descansando fue así que bueno contactándose con él lo llamó a mi hermano después mi hermano me llamó a mí y quedamos de encontrarlo en la salitrera que está al interior de Iquique ok ya entonces fuimos a la salitrera estaban grabando ahí la novela esta ok en Camberton y buscando a Claudio porque nosotros en realidad no sabíamos en qué parte estaba pensábamos que andaban con ese canal grabando y nosotros dijimos a lo mejor lo vamos a interrumpir y la verdad es que preguntamos y no había nadie con ese nombre y nos fuimos a la otra salitrera que está al frente Santa Lucía de Santa Laura y llegamos nos estacionamos había nuestro vehículo y cuando nos bajamos este chico salió para afuera y nos saludó así que estuvimos ahí en la salitrera paseando un rato viendo lo lo que hay ahí y después bajamos a Iquique y llegamos a nuestra casa entonces ahí lo invitamos nosotros a a estar con nosotros le mostramos un video que nosotros teníamos que también salió en el programa OVNI de Patricio Baña de una grabación de una grabación que tuvimos el mismo año que le pasó al Claudio el tema espérate un cachito ¿hace cuánto tiempo que ocurre esto? mira la grabación que con respecto a cuando se juntan con él ¿hace cuántos años? esto fue el 99 ¿99? claro a fines del 99 más o menos por ahí entre septiembre y octubre ¿ya? y bueno llegamos a la casa vimos los videos después él puso el del que le habían pasado del programa ¿ya? y y en eso cuando el himnoterapeuta dice Claudio al jardín yo siento que su pierna empezó a te gritar porque estaba sentado al lado mío empezó a te gritar y y en eso lo miramos y estaba como dormido y de pronto empezó a hacer balbuceos y empezó a hablar con alguien entonces nosotros apagamos todo ahí y empezamos a escucharlo y entonces hablaba con alguien como como que ese alguien le preguntaba por nosotros que estaba toda mi familia y mi papá mi mamá mi hermano y y él contestaba que nosotros éramos su amigo y y claro después empezó a a a hablar otra voz con otro tono de voz y muy nos trató con mucho cariño o sea así como hermanitos pequeñitos eh eh como que nos conocía desde siempre ya como te digo fue otro tono de voz con más profundo más ronco y y después habló otro con otro tono de voz y con el tiempo nosotros ya sabíamos identificarlo o sea tanto escuchar esas voces ya nosotros sabíamos que quién es de rienco que si está hablando Tarsis si está hablando Ibio que también salió por ahí eh Saria entonces lo identificamos eso eso porque empezamos a escuchar muchos contactos o sea desde desde esa fecha en adelante hubieron muchos contactos en mi casa ahora dentro de estos contactos eh había mucha información con respecto a acontecimientos que iban a pasar y con fechas obviamente no tan ellos hablan en un español antiguo ya por tanto y y nos corregían el nuestro eh pero era era muy bien eh digamos muy perfecto en la forma que ellos hablaban ya las fechas eh también eran muy eh muy cuánto se llama así como camuflada entonces cuando nosotros tratábamos de analizar a qué se referían no no logramos a veces eh hilar el tema hasta cuando pasaban las cosas ya y cuando pasaban ahí decíamos ah esta era la fecha que habían hablado en tal contacto quiero que disculpen el alto pero quiero que comoda mucha atención en lo que Álvaro acaba de decir aquí él dice que daban una fecha eh algo medio enredado al parecer cierto y cuando ocurrían las cosas ahí decían ah esta es la fecha aquí calza el asunto y esto y lo otro entonces lo que uno empieza a descubrir en este tema de Álvaro es que pareciera ser que Pastén eh decía algunas cosas medio enredadas para qué para que después ya eh se pudiera encontrar alguna explicación eh y hilar una cosa con un acontecimiento ok es muy interesante lo que está diciendo Álvaro aquí porque ustedes se dan cuenta que en esta primera etapa de la entrevista tenemos un Álvaro muy creyente él es creyente no deja de creer que Pastén tiene poder ok se han dado cuenta ustedes en la medida que vayamos usando como digo pero también es importante que vayamos descubriendo que por alguna razón muy inteligente de parte de Pastén en estos supuestos trances y mediúmnicos como le llama Ruy Comensalía vamos descubriendo que no era no era algo que uno pudiera decir el 23 de diciembre de 1923 va a ocurrir tal cosa y ocurría no era medio enredada la cuestión y ellos tenían después que pasaban o se acercaba lo que pasaba lo que él decía y la fecha y estas personas creyentes iban interpretando este tipo de situaciones ojo porque esto es muy importante por ejemplo uno de esos como yo lo dije anteriormente en que fue la fecha de las torres gemelas ya eh dijeron 11 en 20 2 han de caer espera aclárame algo yo conozco este tema de las torres gemelas eh tú tú fuiste testigo tú directo no indirecto que alguien te lo había contado de la fecha de todo sea tu asunto exactamente si dijeron así eh 11 en 20 12 en de caer pero espérate ese dijeron ¿quiénes lo dijeron? ¿quiénes son los que dijeron? los los seres que se presentaron como ángeles del Cristo ya hablando a través del cuerpo de Claudio ok ya ya entonces ellos dieron esa fecha y cuando pasó ahí nosotros recién nos dimos cuenta de qué se trataba ya que como te digo dijeron 11 en 20 2 han de caer y ahí recién nos dimos cuenta de que de qué se trataba y obviamente eso nos hizo pensar a nosotros de que chuta estamos con los con los con los seres enviados por Dios porque ¿quién más puede saber los acontecimientos de cosas? en otros contactos hablaron de el nuevo descubrimiento de una luna hablaron de cambios geológicos que van a haber hablaron mucho de los chinos de de que ellos estaban pagando prácticamente por su por sus malas obras la verdad que nunca entendíamos eso porque para mí la cultura china tiene una historia muy espiritual pero en fin el tema era siempre que habían profecías siempre habían hasta el día de hoy en sus mensajes siguen avisando cosas de acontecimientos y obviamente hay muchos muchos de esos avisos que no se han cumplido ¿ya? puede que se cumpla porque ellos también tienen tecnología para saber qué es lo que está haciendo el hombre y a lo mejor ellos mismos incentivan a que ocurren cosas y aquí está la explicación de lo que vengo diciendo o de lo que dije hace un momento no se han cumplido muchas cosas claro si tú dices va a haber un terremoto no sé como en Chile y el creyente el que cree al cuatro meses hay un terremoto que es muy posible va a decir oye este gallo lo dijo lo anticipó a eso me estoy refiriendo y aquí lo está lo está explicando sin querer Álvaro recordemos que estamos con personas que creyeron a Claudio Pastel que pusieron toda su fe toda su espiritualidad toda su mente su físico para creerle a él todo lo que Claudio Pastel dijera tenía que tener una explicación terrenal era espiritual pero al mismo tiempo el mensaje era terrenal por lo tanto era necesario dar una explicación pero aquí lo estamos viendo él mismo lo dice no todo se ha cumplido y posiblemente se va a cumplir ya porque Álvaro es una persona creyente y es creyente hasta el día de hoy él cree en todo esto y le creyó a Claudio Pastel sigamos entonces ahí por ahí más o menos al tema de que nosotros enganchamos con esto nosotros andábamos buscando la parte espiritual con Dios ya yo mira nosotros desde chicos vimos con mi familia vimos naves luces en el desierto porque siempre íbamos al desierto y obviamente llegaba el libro me los leía buscaba información en ese año no era tan fácil meterse en internet entonces también eran los libros eran los los que uno acudía así es entonces cuando nos tocó esta cuestión de con Claudio él se mostró muy ameno con nosotros muy amigable tanto así que llegamos a sentirlo como un hermano más en la casa ok era un hermano más en la casa y salíamos a la pampa lo curioso era que siempre que salíamos siempre nos seguían luces ya siempre no sé por ejemplo una vez fuimos a un sector que se llama Macaya bien al interior de la cordillera llegamos a ese lugar con un vehículo automático y el vehículo lo apagaron entonces intentaron hacerlo andar de nuevo y quedó muerto totalmente muerto y en una de esas realmente Claudio pasó caminando y nosotros estábamos en un borde de cerro así cortado por por todos lados entonces nosotros quedamos como en el medio acá y él caminó hacia donde estaba la quebrada y como que pasó desapercibido pasó desapercibido esa situación pero yo lo vi y como se estaba demorando fuimos a buscarlo y todos con linterna llegamos ahí seguimos las pisadas porque era mucha chusca seguimos las pisadas y las pisadas terminaban como que se paró para un lado para el otro y se desapareció ¿entiendes? y pasó como media hora y a la media hora aparece así como dormido y llega y se mete adentro de una carpa que habíamos armado y empezó en contacto entonces ellos nos hablaran de que bajo tierra hay construcciones y civilizaciones que están con nosotros o sea con la raza humana en otras palabras como protegiendo la raza humana y a la vez cuidando los del planeta para que el ser humano por los daños que le está haciendo el ser humano entonces ahí nosotros como te digo empezaron una cantidad de mensajes muchos y y nos dijeron que compartiéramos esto con gran estruendo entonces en el mismo mensaje o en otro siguiente dijeron vuestros medios de comunicación también han servido para entregar el mensaje o la palabra nosotros empezamos a ir a las radios nos invitaban a las radios nos invitaron a canales les estoy hablando como te digo del año 2000 2001 y conocimos muchos grupos de gente muchas agrupaciones en Arica aquí que eso era nuestro nuestro donde nos movíamos digamos invitados o a veces salíamos así a a a a a y y conocíamos gente y y les contábamos lo que nos había pasado bueno el tema es que pasaron los años y por ahí por el por el 2002 más o menos decido con un amigo que que siempre yo andaba para arriba para arriba para abajo yo le dije oye que tal si hacemos un camping o algo para mover turistas y que sirva como un puente para las culturas de la zona norte que por ejemplo los aimaras ahí tienen muchos lugares con termas entonces no tienen movimiento turístico entonces nuestra idea era como apoyarnos un poco en esa parte y aprovechar el camping para entregar el mensaje estamos descubriendo aquí que el nacimiento de todo este asunto en Conbarbalá nace por Álvaro y su amigo no por pastel no por Irenco no por los ángeles no hubo una comunicación observen esto no hubo una comunicación de parte de los supuestos ángeles que transmiten por medio de pastel hacia estas personas para que crearan un centro espiritual no observen que Álvaro está diciendo primero lo pensaron como un negocio él y su amigo y al mismo tiempo iban a agregar todo esto que también iba a ser un atractivo obvio por lo tanto viene la segunda parte interesante de esto que es que casualmente cae en trance Claudio y le empieza a decir que tienen que hacer una gran obra observa colocando como quien dice un plato de comida en la mesa y así empezamos a visitar varias localidades y no se daba no salía no se entusiasmaba la gente tampoco estaba muy catalizado muchos pueblos así que decidimos seguirnos a seguir en que en algún momento se iba a dar esto y y llego por ahí por el 2003 fuimos a a un pueblo que se llama Enkelga y en este pueblo andábamos con Claudio y otros chicos entonces entonces ahí empieza un mensaje en la noche hacía mucho viento mucho frío pero el ángel cuando nos empieza a hablar se nos empezó a quitar el frío el viento seguía igual helado igual pero estábamos tan pendientes de la conversación que no sentíamos frío y y ahí nos dijeron de que ese día se iban a abrir grandes libros en el reino de los cielos una cosa así y que que seríamos como quien dice enviados a una gran misión ¿ya? ¿ya? Cuento corto decidimos juntar dinero para poder hacer este camping no sabíamos todavía dónde pero decidimos trabajar un tiempo y a Claudio se le presentó la oportunidad por una invitación de ir a trabajar a Ecuador ¿ya? así que ahí nos fuimos o sea él nos invitó pero no todavía decía él iba a ir primero y al final en una noche nos dice oye hagamos locos vámonos todos al tiro y nosotros no teníamos pasaporte no teníamos nada como hacer el salto en ese momento pero me dijo no se preocupen de eso si eso va a estar y efectivamente a la semana ya estábamos con los pasaportes en la mano bueno nosotros tenemos que agradecerle mucho a nuestra madre porque ella también nos apoyaba y en ese tiempo nosotros también trabajábamos haciendo trajes de buceo ella tenía una empresa de trajes de buceo entonces fabricábamos eso y eso nos da los recursos digamos para para modernos o sea bueno llegamos cuando Bastén dijo no se preocupen eso va a estar me refiero que también creo que se refería también a la plata y al final la plata la pusieron ustedes sí y también mi madre o sea ella también nos ayudó él también andaba trayendo sus recursos así que todo mira si todo fue como amigos aquí no había un líder éramos todos parejitos oye qué hacemos hacemos esto hacemos todo y nos poníamos de acuerdo y al final bueno decidimos y partimos de Ecuador llegamos allá nos bajamos del bus nos fuimos a arrendar un lugar un lugar donde quedarnos y en la misma noche otro contacto y en el contacto nos dicen que teníamos que volver a nuestro país pero antes de eso nos preguntaron qué queríamos hacer la voluntad nuestra o la del padre y nosotros al unísono dijimos la del padre andábamos tres personas este es el momento crucial donde Claudio Pastel logra a mi entender así entiendo yo todo esto que yo ya conozco esta entrevista por eso estoy adelantando de mi juicio tú podrás tener el tuyo al respecto pero como decía este es el momento crucial donde Pastel se la juega ya se la jugó donde él en su trance mediúmico no digo que sea que yo diga que sea mediúmico lo dice Rodrigo Pastel y déjenme insistir en eso él les dice le van a hacer caso a Dios a Dios o a los hombres o a sus propias ideas y ellos qué deciden a Dios fue una decisión de estas personas creyentes y Claudio en el tiempo fue se dan miren esto Claudio lo manejó perfecto el tipo muy inteligente fue manejando a estas personas las fue involucrando poco a poco las fue involucrando en el misterio en la creencia en el creerle a él entrar en trance y todas estas cosas estos tipos estaban realmente obnubilados por Claudio Pastel Álvaro estaba obnubilado por Claudio Pastel y yo entiendo Álvaro creo que ustedes también lo entienden yo no lo estoy enjuiciando Álvaro por el contrario le agradezco Álvaro por su valentía por entregar este testimonio donde creo que él al final después de 20 años de haber vivido con Claudio logró recapacitar incluso el gatillante bien posee la muerte de su hermano ahí arriba hoy no estoy diciendo que lo mataron no mal interpreten su hermano fallece y ya va a contar esa parte pero insisto lo mismo aquí es donde Claudio se la jugó bueno le vamos a hacer caso a Dios le hacemos caso a los hombres y la forma de probar a estos tipos a estas personas de estos creyentes fue regresémonos al tiro a Santiago a Chile y ellos decidieron regresar sigamos adelante Gonzalo mi hermano y Ricardo un amigo así que dijimos la voluntad del padre y eso andábamos buscando así que nos dicen bueno criaréis aves de grandes plumajes y de aquellas pequeñas también dice cultivaréis la tierra debéis volver a vuestra tierra y ahí nos hicieron volver pero sin que nadie se enteraran en Chile de los que conocíamos nosotros nuestros amigos la gente que se juntaba en Santiago en otras partes en Viña porque por el tema del traude se fue juntando mucha gente entonces al final estábamos en contacto de alguna forma ya continuando ya bueno entonces bueno como te decía nos estábamos en contacto con la gente que se fue reuniendo alrededor de este caso y ¿cuánto se llama? y llegamos al Coguaz nos mandaron para allá llegamos al Coguaz y en el Coguaz hubieron varios mensajes pero la única diferencia era que cuando nos hablaban nos decían que no le comunicáramos a nuestro hermano lo que había ocurrido o sea cuando hablas de nuestro hermano te refieres a pastel claro entonces los ángeles hablaban él se desmayaba todo esto nosotros lo movíamos a veces teníamos que levantarlo a veces teníamos que acomodarlo en otras ocasiones quedaba así como suspendido medio en el aire un poquito o apoyado sobre su cabeza y sus pies en una silla había ocurrido de muchas formas el tema a este respecto les puedo decir lo siguiente más adelante van a escuchar otros testimonios que indica que Pastén tiene un gimnasio en su casa ahí en Conbarbalá hay que recordar que en el morado Claudio Pastén llega a pie Claudio Pastén siempre parece ser una persona que le gusta la parte física mantener su físico está bien perfecto por lo tanto este asunto de que quedaba medio levantado de lado una hora tal vez no sé cuánto rato después un pie una silla cierto la cabeza apoyada a nuestro lado no tendría nada extraordinario Pastén ha tenido siempre estado físico para poder soportar ya ese tipo de presión física en el mismo programa de de Televisión Nacional OVNI ustedes pueden ver a Pastén de lado durante mucho mucho tiempo él tiene esa resistencia puede ser innata o la adquiere por su capacidad de hacer que su físico esté en buen estado por lo tanto vamos descubriendo que Claudio Pastén utiliza su físico para promover esta idea de que él tiene unas ciertas capacidades que no las tiene cualquiera claro que no hace ejercicio como yo y cree que todos estos asuntos son extraterrestres ángeles dios y que él tiene contacto lo va a ver como algo espectacular pero cuando tú te enteras que el tipo le gusta la parte física como nos lo va a decir más adelante otro testigo uno va descubriendo la explicación de este tipo de cosas bueno y nos hablaron tuvieron como cuatro o cinco mensajes mientras estuvimos ahí como prácticamente poco más de una semana y y ahí yo recuerdo de que de repente habían situaciones en las que no sé pues estábamos muy bien como hermanos pero él criticaba ciertas cosas de nosotros siempre había una crítica ahí de no sé pues si el que se no se levanta temprano o el que se demora mucho en el baño o el no sé siempre había algo que de repente molestaba entonces cuando nos hablaron en ese momento los ángeles expresamos esa incomodidad y ellos nos dijeron que le dijéramos a él que que la doctrina no ha de tener humillaciones ya entonces eso se lo dijimos cuando ya teníamos que venirnos porque todo esto nos mandaron de vuelta a nuestras ciudades a cada cual y bajamos a Serena y de ahí nosotros andábamos sin ni uno ya pero los ángeles nos dijeron que el el método para volver a nuestro hogar ahí va a estar y así fue pues el día siguiente estaba un bus que nos bajó de Alcoguaza a Serena y justo ese día un chico que venía de Santiago iba para Iquique así que se dio todo y nos fuimos a nuestra ciudad y nos dijeron ahí que en un año más se nos iba a requerir perfecto entonces perdimos contacto con Claudio en ese periodo y nosotros pendientes no venían Iquique porque a todo esto cuando había mensajes en otros lados nos mandaban los mensajes para Iquique y ahí los leíamos y veíamos si nos estaban llamando o no una de las cosas que nos decían ahí cuando estábamos en Alcoguaza era que esa convivencia que habíamos tenido como hermanos amenas ya salvo ese detalle que yo te dije teníamos que compartirlo y enseñarlo a mucha gente y dispuesto porque si era una cosa que había que hacer para ese padre bacato ya era lo que andaba era lo que andaba buscando en fin nos fuimos Iquique y claro pasó justamente un año hubo un mensaje y yo lo recibí y decía algo ahí que me hacía pensar de que nos estaban llamando y a todo esto otras personas de Santiago habían donado un terreno en un pueblo que se llama Aquilitapia recuerden que más atrás Álvaro dice que nadie les quería apoyar porque nadie les quería prestar terreno nadie les quería apoyar nada me da la impresión de que Claudio Bastén dijo chuta esta cuestión no va a resultar así que váyase cada uno para su casa por alguna razón Claudio logra conseguir un terreno y ahora claro se hace necesario que los apóstoles que él crea convence regresen a donde a trabajar escuchemos nosotros no sabíamos de eso todavía y y cuando ya se dio el mensaje a ella no habíamos enterado que Claudio ya estaba en Quilitaco bueno llegamos ahí nos vinimos de Iquique llegamos aquí a Quilitapia y ahí hubieron varios mensajes y entre uno entre esos uno dijeron pequeño la instrucción ha comenzado pequeños pequeños la instrucción ha comenzado es muy interesante lo que está diciendo Álvaro acá porque vamos descubriendo lo que podríamos llamar una especie de utilización de estas personas lo que podríamos descubrir como una especie de labrado cerebro que Claudio venía haciendo hace rato ya ojo porque Claudio vivió como tres años en la casa de Álvaro que nos está entregando este testimonio acá por lo tanto Claudio empezaron ellos a convencer un poco a Claudio ya creo que esto es un poco recíproco de que él tenía ciertos poderes y Claudio creó que dijo bueno esta es la mía llegamos adelante por eso es que es bueno recapitular hasta aquí parte Claudio convenciendo a estas personas que él efectivamente tiene un contacto con Ángeles o con Héctor como tú quieras llamarle en vez de lo mismo ya posteriormente es a Álvaro junto con su amigo que se le ocurre la idea de hacer un centro ya turístico espiritual donde pudieran entregar estos mensajes y obviamente pastena de ropa aquí está la mía si esto no nace insisto lo mismo no nace por los por Irenco ni por Tarsi ni por todos los que se contactan Claudio Pastén ni por el mismo Pastén comienza como una idea de Álvaro con su amigo no hubo ninguna transmisión Álvaro entendió esto como algo como un negocio para sacar fruto también al mismo tiempo espiritual entonces ahora vamos descubriendo lo que viene a continuación sigamos trabajar ahí la tierra y vuelven a repetir lo mismo entonces todo el esfuerzo que nosotros hicimos era pongámosle porque esto es es para entregarle algo a la gente y para entregarle algo al padre claro entonces el trabajo fue duro de mucho ñeque espera me estás hablando de Conbarbalá Conbarbalá ya donde se supone que ya dale ya está a 24 kilómetros de Conbarbalá ok ya pero es un pueblo donde era muy seco nosotros estábamos en una meseta y no teníamos agua pero espérate para yo entenderlo me cuesta entender las cosas consérvate ustedes llegan a Conbarbalá a este lugar y Claudio ya tenía las cabañas tenía algo no 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 nosotros llegamos a Quilitapia porque ya habíamos hecho un viaje antes de Quilitapia para pasar a saludar a una señora ya que fue en otro viaje y ahí una niña que andaba con nosotros nos llevó a la casa de la mamá y estaba en Quilitapia entonces cuando nosotros nos vinimos después de de Quique llegamos a esa casa porque ella a la mamá no estaba ahí entonces nosotros hicimos el baño ahí el pozo arreglamos todo para que fuera habitable y ahí empezó el tema ahí justamente estábamos esperando que se regularizara todo el tema de los derechos del terreno y lo primero que teníamos que hacer era cerrarlo completo eran cuatro hectáreas que tenía que cerrarlo completo ¿tú sabes quién le dona ese terreno a Claudio Pastel? sí pero no voy a mencionar su nombre pero sí sé sí sé que no son las personas y lo hicieron con muy buena voluntad ¿sabes por qué se lo donan? ¿perdón? ¿tienes conocimiento de por qué le donan el terreno? claro porque estas personas están también involucradas igual que nosotros ¿ya? aquí mira la mayoría de la gente que se involucró en este tema eran muy fervientes creyentes en Cristo ok independiente que también buscar la parte ufológica tratar de explicar los temas te entiendo perfectamente lo que querías decir clarito como el agua ¿no? Claudio Pastel se consiguió el terreno porque ya habían estado en el lugar cercano un poquito más abajo según entiendo yo había conocido a algunas personas probablemente las fue a visitar le invitaron que se quedaran ahí Claudio es un tipo simpático además agreguémosle el hecho de que extraterrestres Dios debe haber caído en tránsito la gente que hay cierto chuta miren este gallo y empiezan a enviar el mensaje obviamente a esta misma persona oye necesito un terreno para que los ángeles idiotas la cuestión y alguien cayó como lo está diciendo ahí Álvaro eran personas también quienes le donan el terreno a Pastel eran también creyentes creyentes en Dios creyentes en los extraterrestres y aquí donde te puedes dar cuenta por qué al año después aparece Claudio Pastel llamando a los bajillos lo acaba de decir había que hacer un cerco era todo desértico no había nada etcétera etcétera o sea Claudio no es tonto se consiguió un terreno y dijo así chuta y ahora que hago con esta cuestión este peladero de acá yo no voy a poder hacer esto solo ahí empieza con los mensajitos los mensajes queridos hermanos Irenco y tal si no sé cuánto más dice que se vengan para acá porque la voluntad de Dios y Álvaro con su amigo y los otros cayeron cayeron pero cayeron dirigieron cayeron por ser a mi entender muy buenos seres humanos ellos andaban en busca de la verdad por lo tanto insisto yo no juzgo a Álvaro ni a sus amigos que creyeron en Pastel al que juzgo aquí es a Pastel sigan claro entonces claro siempre está el ánimo de colaborar nosotros nos fuimos con mochila unas sopas maya en la mochila y y nada más o sea ni siquiera sabíamos si íbamos a tener para comer nada y nos fuimos a ojos cerrados a poner las manos para algo que suponíamos era grande para Dios y curiosamente siempre hubo gente y hubo una persona en especial que siempre llegaba allá con su camioneta y con cajas de mercadería cajas de verduras eh materiales estanques para el agua y todas siempre hubo manos que aportaban eh constantemente para que esto empezara a funcionar entonces era como quien dice nosotros éramos la avanzada y los que estaban en la ciudad eran los que nos aportaban para que esto funcione así que empezamos ahí en Kelitabia cerrando el terreno mucho esfuerzo mucho mucho trabajo de piedra había que cerrar primero marcar el terreno con pura piedra después tuvimos que cerrarlo con puro cactus porque no había tantos recursos entonces puro cactus cerrando las cuatro hectáreas ok después tuvimos que construir un quincho donde pudiera la gente llegar y porque siempre llegaba gente a visitarnos siempre siempre el tema de los de los mensajes siempre en Kelitabia empezaron a hacerse más con situaciones paranormales ya por ejemplo no sé empezaba un mensaje y aparecía un remolino y el remolino se quedaba quieto en el mismo lugar dando vuelta ahí mientras estaba el ángel hablando ya y y una vez que terminaba el mensaje el ángel decía una cosa así por ejemplo así como el viento va a soplar en el viento me va a ir y pasaba el remolino por encima de nosotros y terminaba el contacto como también trataban de ellos de enseñarnos a que teníamos que usar nuestra intuición y nuestra percepción entonces pasaban cosas por ejemplo que nosotros salíamos de nuestra carpa porque estábamos en carpa vivimos como 3 años en carpa salíamos a mirar el cielo espérame estuvieron viviendo 3 años en carpa ahí en ese lugar mientras ustedes trabajaban haciendo todo esto claro nosotros salíamos ¿ah? ¿y qué hacía Claudio mientras tanto? trabajaba con nosotros ¿ya? entonces dividíamos como éramos 4 nos dividíamos en 2 y 2 haciendo una cosa 2 haciendo otra ok había que hacer un pique para buscar agua y y te hablo había varios piques que se estaban haciendo y a puro chuzo y pala no entonces nosotros le damos porque siempre el incentivo del cielo y de y por parte de Claudio era de que nosotros podíamos dar más de que mientras más nos esforzaron más se desarrolla nuestra genética nuestro ADN y se corrige el ADN que que en el tiempo fue dañado para entenderlo mientras más te sacás la cresta mejor persona ya más espiritual ya entiendo y se desarrolla y se desarrolla tu ADN o sea te partía era para que no te refieras y más no te enfermaras y más tu físico se desarrolla nosotros no solamente trabajábamos sino que también hacíamos pesas había siempre siempre estábamos en constante movimiento mientras más trabajo mejor ser humano te cambia el ADN eso es lo que Claudio Bastén les vendía a estas personas ojo en el inicio ya lo que entiendo y lo que yo voy entendiendo de todo esto es que Claudio Bastén se la salía por libro el tipo es un conocedor de cómo manejar la psique humana la psicología humana la parte espiritual y probablemente esto venga de la familia de Bastén hacia atrás padre, madre, hermano no sé porque lo que yo sé es que la familia de Claudio Bastén pertenece a una iglesia pentecostal de estos que les toman espíritus se crenan al suelo y empiezan a hablar en lengua por lo tanto que Claudio Bastén hablar en lengua no tiene nada espectacular ya lo hacen los pentecostales y lo mostré en los otros dos capítulos que también te invito a verlos para que tengas el hilo completo de todo esto pero vamos descubriendo otra vez más que aquí este testigo también menciona el asunto de las pesas a Claudio le gusta la parte hacer físico sacar músculo ok por lo tanto seguimos descubriendo que todas estas capacidades físicas que mostraba Claudio en sus esos tiritores de pie que le tirara una mano que se ponía como a levantarse todo eso es porque él estaba y estaba en buen estado físico le gusta ya verse bien ok ahí está bien si yo eso no digo nada pero él saca ventaja de eso lo del remolino como me lo explico yo porque si no vamos a creer que Claudio Pastén tiene poderes ya probablemente Pastén vio el remolino cayó en trance y Álvaro ese detalle tal vez se le va o no lo comenta o no lo entendió de esa manera en el momento y claro Pastén empieza a hablar y cuando cachó que el remolino se va a ir abrió un ojito se cachó que el remolino se va a ir y dijo tal cual el viento y despierta termina la transmisión bueno lo que vamos descubriendo aquí es como Pastén le sacó el jugo a estas personas que estaban con él en el inicio si damos adelante ni siquiera pensábamos en construir nuestras casas nada estábamos ahí como grupo como amigos y empezando el proyecto pero si había eso de así como el látigo el látigo de que tú puedes más o o de repente no sé pues la humillación ya entonces yo sentía de ese tiempo ¿qué quieres decir con humillación? la humillación cuando no sé pues yo sentía por ejemplo que yo fui a poner mis manos por voluntad propia ya por lo tanto todo mi esfuerzo que iba a hacer iba a ser en base a mi voluntad ok no porque alguien me dijera que tenía que hacer pero empezó ocurrir eso ya empezó así sutilmente muy de a poquitito así como oye si esto se puede que ustedes pueden que que tienen que dar más este es un regalo para los padres tenemos que pero yo siempre me preguntaba bueno pero ¿para qué no está haciendo hacer este trabajo de piedras de cosas? y siempre la respuesta era que iba a venir mucha gente que mucha gente también nos iba a visitar que mucha gente después de todas las cosas que ocurrieran iban a tener que llegar a algún lugar entonces la idea de todo el proyecto empezó a transformarse ya pasó de ser un camping ya super simple a a un proyecto de salvación o de arca de novia el proyecto empezó a tener un cambio ustedes van captando para dónde va esto ellos estaban convencidos de que estaban haciendo un camping como lo dicen y pasa un proyecto poco menos de salvación ya la idea de Álvaro tres años viviendo en una carpa era un tipo de sacrificio él es de trabajo duro ya y claro a él no le molestaba trabajar porque él decía estoy haciendo construyendo lo mío también o sea lo de él en sociedad probablemente con pastel pero poco a poco él se empieza a dar cuenta que es pastel el que empieza a tomar el poder de la situación ok por eso él dice bueno para qué nos matamos tanto nos sacamos tanto la mugre ya si este tipo nos está humillando acá y toda la cuestión o sea vamos descubriendo poco a poco el verdadero Pastén y cómo Pastén planificó todo este asunto él lo cambió entre Claudio y los ángeles y fueron entregando tips como que él dice para que nosotros fuéramos como tratando de comprender qué es lo que era lo que ellos el padre esperaba de nosotros entonces obviamente había mensajes que decía sí por ejemplo el padre espera resultados había otros mensajes donde nos decían no se os dejará ir hasta que no concluyáis a lo que habéis venido esto es salvaje salvaje aquí entendemos de nuevo cómo Claudio trabajaba la psique de estas personas cómo trabajaba la parte espiritual no se pueden ir hasta que terminen esto los tenía amenazados espiritualmente amenazados estaban amenazados espiritual y mentalmente y eso Claudio lo sabía porque pasó tres años con ellos en unas carpas viviendo conversando todos los días y sabía cuáles eran sus creencias en qué creían cómo la manifestaban cómo la absorbían Claudio los estudió de pe a pa y recordemos que él estuvo tres años en la casa de Álvaro conocía a Álvaro desde mucho antes no se pueden ir hasta que terminen esto Claudio los utilizó tan simple como eso qué qué asqueroso qué asqueroso era algo más grande entonces además uno comete errores en la vida y uno dice chuta quiero buscar a Dios y hacer algo para enmendar mis errores de mi vida entonces te entiendo te entiendo era un asunto de fe claro era un asunto de fe de búsqueda de reconciliarse con Dios de y yo creo que muchos buscaron eso por lo que uno va después conociendo a la gente en fin el tema se empezó a dar de a poco que cada vez había como más exigencia y lo que empecé a ver yo era como te digo esa espinita que me molestaba que yo veía que se empezó así como que había no éramos hermanos pero había igual un líder así como camando la cabecita de a poquito es decir claudio pastén en todos los años de convivencia con estas personas descubrió cuáles eran sus debilidades espirituales mentales físicas y un gran etc y a eso claudio le apuntó esta es la mía como ellos claudio sabía que ellos estaban buscando una vida espiritual un reconciliarse con Dios si le podemos llamar así como lo menciona Álvaro dijo bueno yo los voy a reconciliar pero primero antes que los si ustedes se reconcilien con Dios tienen que sacarse la mierda trabajando en este terreno y así fue y bueno empezamos a trabajar allá y ahí se empezó a dar más el tema de eso de de que este se demora este es flojo este no quiere trabajar poco compromiso las tallas y las tallas siempre iban apuntando a de parte de Pastel a las personas y y por ejemplo se juntaba o nos juntábamos y yo escuchaba los comentarios de él hacia otras personas y uno también caía en el juego porque decíamos si pues hay poco compromiso de las personas se vienen pero después se desaparecen no trabajan entonces uno se va involucrando con la con la situación del compromiso que nosotros teníamos con con Dios y y veíamos esa situación entonces yo me fui sumando y me fui dando cuenta también de que cada vez que a veces yo no estaba en la reunión y alguien me contaba a mí oye estoy hablando de ti que tú soy aquí tú soy allá y resulta cuando yo llegaba con la con la disposición de ir a enfrentarlo porque no me gustaba esa situación hola hermanito ¿cómo estás? y me tocaba la espalda y y sigamos trabajando y entonces tú quedás ahí como ya olvidemos el tema y no es y eso le pasaba a todos entonces ahí es cuando uno empezó a sumar a sumar a sumar a sumar y lo y había los los ocurrían los mensajes y en los mensajes nunca decían esto no se hace sino que hablaban en general que había cosas que no se hacían nos decían por ejemplo estáis entre hermanos o entre escorpiones ¿ya? ¿cómo? ¿cómo? ¿estás entre hermanos o entre escorpiones nos decían siempre ¿ya? esa era una frase que siempre nos repetían jueces sois nos decían después nos decían duros palmares debéis recibir en vuestros lomos decían ¿ya? ¿duras palmadas? palmares palmares y palmazos ya palmazos claro para para vuestra comprensión entonces yo no veía gravedad en que personas discutieran por algunas razones porque no se no no calzaban pero siempre era como que esta situación a uno lo iba aplastando ¿ya? era como que te iban privando de expresarte de decir lo que tú opinabas espérate cuando cuando tú dices que te iban te iban quitando esta capacidad de expresar tu desconformidad de alguna manera ¿te refieres a los ángeles? a los ángeles y a Claudio ¿ya? a ambos para mí ellos son un cuento aparte de acá de la humanidad o sea yo hoy día los veo como seres que no son de acá ¿ya? ¿por qué? porque no veo lo que se cuenta por ejemplo en la historia de Cristo que Cristo juntó mucha gente y y él servía no vino a servir a ser servido ¿me entiendes? sí, sí acá no porque acá se fue yendo gente llegaba gente nueva y seguía yendo gente ¿por qué se iban? por diferentes razones y todas eran descontentos con él o situaciones con él peleas con él porque yo tuve algunas diferencias con algunos pero nunca tuve una situación en la que yo le haya dicho a alguien ándate o siendo que fui uno de los de los que partimos en esto yo al contrario yo quería sumar ¿esta gente que se iba fueron echadas o algunas se fueron echadas y otras voluntariamente se fueron? al principio se iban solas porque Claudio en ese tiempo nos decía mira si las personas que no casan con la energía acá se dan solitas entonces me parecía correcto porque decía claro si es verdad si tú no te sientes bien en un lugar ahí está la puerta abierta ok pero cuando empezaron cuando llegaron estos chicos de a todo esto se vinieron chicos de Australia ya y dejaron toda su vida ya familia completa incluso y llegaron acá y y él con antelación nos había dicho de que uno de esos personajes que era Humberto cuando se viniera esta cosa aquí se iba a poner bueno nosotros lo tomábamos como las típicas cosas que él nos decía proféticas y y te digo que en general nosotros tratábamos de cuando veíamos estas estas cosas que no nos gustaban nosotros la tomábamos así como el problema de él nosotros seguimos nuestro compromiso con Dios ese era nuestro nuestro nuestra parada digamos yo y mi hermano por lo menos y entonces con el tiempo se fue gente se fue uno de los más antiguos que estaba con nosotros más encima se le desarmó la casa yo ayudé a desarmar esa casa entonces cuando él llegó se encontró con su casa desarmada y yo yo dije el propio tiene la responsabilidad de eso porque yo lo único que hice fue ayudarlo pero yo no sabía qué problema había entre ellos ah espérate para entenderlo Claudio Pastén supuestamente dentro de todo el amor que él profesaba le desarma la casa a una persona para que se vaya eso es claro sí correctamente y esa persona subió con carabineros para arriba porque llegó y vio que todas sus cosas estaban repartidas otras perdidas pero el cuento que nos cortó Claudio era que esta persona se había portado mal y que no merecía estar ahí no merecía no creímos no creímos y lo ayudamos a desarmar la casa y en ese lugar construimos la casa otra casa ¿ya? pero cuando tú ah dentro de este periodo yo te estoy hablando ya años no sé por el año 2016 hacia adelante ¿ya? después llega el tema del eclipse que hubo y nosotros nos queríamos preparar para hacer algo un evento ahí y construimos un domo y íbamos a hacer un proyecto grande para recibir mucha gente y una onda así tipo electrónica para juntar recursos para otro proyecto que estaba más arriba todavía del lugar de la montaña donde estábamos nosotros ahí estábamos como a 2700 metros de altura y el otro proyecto iba a ser en otro lugar como a 3000 metros de altura eso también nos había dicho con antelación él y ahí en ese en ese tiempo yo empecé a darme cuenta de los los maltratos por ejemplo había chicos que llegaban había un chico que sabía mucho de metalcom por ejemplo y empezó a hacer según su su experiencia empezó a construir y llegaba a él y le decía no sé por ejemplo este gasta nomás los materiales y si se pueden hacer de otra forma y empezaban discusiones ahí porque decía no si la normatía de construcción dice esto hay que hacerlo así y él decía no si hay que ahorrar nomás y se armaban las polémicas y yo decía pero por qué no deja que cada cual haga lo lo que tiene que hacer como lo siente al final los materiales llegan y cuando se van se van el tema es así es como la plata va y viene esos temas de humillaciones empecé a ocurrir bastante mucho mucho humilladas yo estuve muchas veces presente cuando hablaban mal de mi propia hermana de mi propio hermano que no estaba de otro hermano que tenía yo en Iquique en Arica de mi mamá los calificativos hacia las mujeres adultas siempre eran las viejas Q como como para 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 tú me estás hablando que hablaban mal de tu mamá que podían hablar mal de tu mamá si tu mamá lo ayudó a él exactamente yo decía yo me lo escuchaba y yo decía mi mamá lo recibió en la casa lo estuvo en la casa viviendo según me acuerdo en su casa viviendo le ofrecimos un lugar donde donde está y por tres años casi entonces como se dan cuenta aquí aparece el verdadero pastel empieza a aparecer a emerger este pastel ya insolente con las damas el pastel que poco y no de espiritual realmente tiene el pastel que critica todo el mundo el pastel que empieza a hacerse problemático con quienes quiere él que se vayan ya creo que pastel elegía quien quería que se quedara o no dependiendo de si él veía que tales personas como Álvaro se acomodaban a lo que él quería planificar y hacer en ese lugar porque lo que estamos descubriendo aquí que pastel es el líder ok él lo decide todo no es una cosa como yo inclusive lo llegué a pensar en un momento dado que todos en esta comunidad decidían todo no, no, no aquí estamos descubriendo el líder y cómo el líder maneja las cuerdas de todo este asunto sigamos escuchando por favor uno ve uno ve que esas cosas como que decía en algún momento yo le voy a decir esto que no me gusta está mal y muchas veces lo enfrenté y le dije y le expresaba mi incomodidad y decía no, pero y él me reclamaba no, pero es que Dios no quiere gente así en esto inclusive nos decía el hombre que no sabe dominar a su mujer no sirve para el cielo wow cosas como esas decían que las mujeres cuando saliera cuando terminara todo esto del rescate de la humanidad iban a ser transfiguradas iban a ser transfiguradas a varonil ya y que en el fondo le iban a agregar el cromosome que le faltaba y que ellas iban a tener la fuerza de un hombre y el hombre iba a tener como tres veces más su fuerza aquí estamos descubriendo estos pensamientos de Paster que donde él probablemente no solamente le contaba esto a estos varones sino que también a las mujeres y probablemente por eso también tuvo problemas con algunas damas porque obviamente que en todas las damas les va a gustar lo que está diciendo eso partiendo no es bíblico en ninguna parte de la biblia aparece no está yo les puedo asegurar que en ninguna parte de la biblia y lo digo hablo de la biblia porque Paster de repente habla versículos bíblicos menciona a Jehová menciona a los ángeles menciona a personajes bíblicos a ver realmente aparece leyendo la biblia en algunos videos pero esto esto no está esto es una invención directamente de él y creo que molesta mucho a las damas y también a los varones que creemos que las damas tienen su lugar y se lo han ganado ¿ok? eso les enseñaba a ustedes claro y los ángeles también ellos también decían que vuestros cuerpos van a cambiar que no enfermaríamos nunca más mira mil promesas viejo de de cosas que yo las observo hoy día y me da risa porque en realidad nunca pasaron al contrario yo vi gente enferma empezó a irse gente bajoneada gente que se sintió humillada gente que que llegó como te decía y se encontraba con sus casas desalmadas y no tenían dónde qué hacer sus cosas desaparecieron Álvaro cuando hablaban de las viejas que sabemos lo que falta ahí ¿a qué viejas se referían? a todas las mujeres adultas a las a las demás edad porque habían varias y y en el fondo la la crítica era que siempre andaban con cahuines para acá para allá y nunca hacían nada ya entonces que íbamos a ser intruidos y que habíamos sido creados para ese fin mi hermano era hipertenso ya y y dentro del proceso entre el 2008 más o menos hasta el 2016 eh tuvo varios eh derrames cerebrales de los cuales se recuperó entonces yo decía eh claro algo algo están haciendo ellos nos están ayudando pero mi hermano yo empecé a notar en él que él se sentía como un poco más revelado que yo con respecto a Claudio eh llegaba a enfrentarlo más duramente de repente le empujaba las manos ya así como ya dispuesto a agarrarse el combo a ese nivel a ese nivel porque él mi hermano se sentía mi hermano era de los que decía las cosas ¿entendés? ya no se guardaba la cuestión se parece un poquito a mí claro yo era más más calladito así más más piola yo me gustaba observar escuchar pero también nos fuimos involucrando en el tema de la cerveza nosotros nosotros allá tomábamos hartas cervezas y obviamente cuando tú por ejemplo querías tomar cerveza tenías que ir a trabajar porque si no no tenías ese premio tenías cerveza ajá claro ya entonces eso digamos fue algo bien especial porque nosotros yo sé que la fabrican ahí mismo hoy día claro ellos hacen mira la cervecería que hay allá la construimos entre todos ya todos pusimos nuestras manos materiales y pero está a cargo de él ¿me entiendes? él la maneja la intención de la cervecería era tener un recurso de entrada de dinero más próxima para seguir haciendo proyectos oye pero no me cuadra esto del amor esto de de la espiritualidad ángeles de por medio y vendiendo cerveza no me cuadra ¿cómo cómo se explica? sí pues mira lo que lo que nos decía nosotros que la cerveza es una semilla que nos proviene de acá de la tierra es la trajero ah ya y nos decía que no sé si ustedes han escuchado del elixir de los dioses ya ya porque los dioses que se han venido a la tierra y que han unos han venido a gobernar otros han venido a ayudar todos ellos tenían su elixir ya y por lo general la cerveza era uno de los de los de los más cotizados como los vikingos y todo eso entonces se se ideó la idea o sea se perdón se puso la idea de hacer una cervecería y Claudio estaba muy empeñado en eso ya siendo que antes no tomaba ah ya en Quiliteapia en en Quiliteapia nosotros de repente nos refrescábamos con un una lemos ton así una para cuatro cinco personas y sin embargo allá arriba empezó a hacerse más común el tema de la cerveza y cada vez más y cada vez más entonces era él nos decía que la tierra iba a tener unos cambios que se ya que le llamaban el borracho de la tierra el cielo porque el eje de la tierra se iba a descentrar entonces la semilla de la cerveza como no es de este planeta está ligada magnéticamente para allá entonces cuando tú tomas cerveza la la esencia de la cerveza hace que tu genética se oriente a esa magnéticamente hacia allá por lo tanto por lo tanto la locura del planeta y el magnetismo que hace que las personas se vuelvan más más locas eso nos va a ayudar a nosotros a a conllevar lo que está viviendo la tierra en este en este proceso ¿me entiendes? por lo tanto disculpa disculpa la pregunta pero ¿cuántas cervezas se tomaban al día? el que trabajaba harto ¿cuánto le correspondía? no, no, no si era era una onda así de no sé por ejemplo había cerveza y y ya se tomaba se tomaba se tomaba realmente ya se empezaban a ir cada uno a su casa cada cual tomaba hasta lo que quería había unos que tomaban más otros que tomaban menos esta cuestión extraterrestre lo hacía a todos quedar medio mareados esa es la idea claro claro entonces yo antes no me daba cuenta yo como te digo yo lo veía así como ya bueno un premio después de la de la ardua pega que tuvimos claro entonces ¿pero qué pasaba con eso? yo de repente quería quedarme en mi casa y atendiendo mi huerto mi familia pero pensaba y tú van a juntarse a tomar chela el carrete me voy a perder todo eso porque si llego porque si llego allá justo en el momento que están tomando cerveza todos te quedan mirando a veces te vienen a tomar y no se bajó nada y esos eran los comentarios ¿entendés? ya y esos comentarios fueron para mucha gente entonces mucha gente se sintió mal con eso descubrimos 90 Pastén haciendo involucrar a varios de este grupo con Barbalá y proponiendo hacer una cervecería al final el que termina adueñándose de esto es ser él decide quién toma quién no toma dependiendo de la cantidad de horas no sé del trabajo de cada uno pero ¿cómo se justifica que la cerveza había que tomarla? ¿ya? ¿y cómo se justifica venderla? ¿por qué se justifica el cómo lo hace Pastén? simple diciendo que el elixir de los dioses menos ustedes que entretenidos no tenía otra si quería vender cerveza tenía que inventar algo porque era obvio oye ¿cómo va a vender cerveza si aquí todo es espiritual? no pero es que esto es de los dioses los dioses nos entregan esta posibilidad pero claro los dioses le dieron el mando los dioses le dieron la plata porque la venta de la cerveza empiezan a imaginarse ustedes quién le ha manejado el tema es que mi hermano le dio el último derrame por ahí por el 2016 ya y producto de una negligencia que hubo acá en el hospital lo tuvimos que lo trasladaron a la clínica alemana en Santiago respecto al fallecimiento del hermano de Álvarez de Álvarez que obviamente es de lamentar creo que no se hace necesario colocarlo acá creo que hay que respetar esa parte yo no veo ningún misterio en el fallecimiento del hermano que también estaba ahí con él además de que el hermano sí tuvo algunos problemas según lo comenta Álvaro con pastel pero por un asunto de respeto de respeto Álvaro tengo el sentimiento de pasar de largo esa parte Álvaro esto es en honor a tu hermano que también se sacó la mugre por construir esto y creo que no vale la pena exponer a tu hermano en este asunto de pastel yo que descansa en paz tu hermano Álvaro así que mi más sincero pésame y no solamente a ti sino que también a tu familia a tu madre y prefiero pasarlo y terminé el trabajo como yo lo estaba pensando y yo había pensado dejar la batería dentro del baño para que no se mojara en caso de lluvia porque el evento iba a ser en invierno entonces cuando al otro día él va y ve la instalación me empezó a reclamar de que la batería él la quería poner por fuera y yo le dije sí pero es que acá la podemos dejar con un asiento no cómo la voy a dejar aquí no tiene que estar afuera entonces tú quedás así como como ninguna de las cosas que se te ocurren están eh está bien está bien y eso le pasaba a todos entonces como todos ya lo conocíamos muchos decidían ir a trabajar para otro lado nomás y cuando él estaba en un lado todos seguían para el otro lado y así andábamos siempre separándonos yo el evento que hicimos para el tema del eclipse yo me parté de él o sea yo no quería andar al lado de él llegar enojado con todo no sé podríamos decir que Claudio era el jefe de todo esto es que eso pasó o sea yo yo dije esto lo empezamos como hermanos como amigos y ahora se cree jefe líder entonces yo sentía que estaba en una secta ya esto se había transformado en una secta pero no lo quería aceptar o sea yo decía tiene que cambiar si estamos cuando había que tomar una decisión de armar una cabaña o no sé hacer un pozo a buscar agua diferentes cosas ¿quién lo decidía? al final era él el que tomaba las decisiones pese a que él trataba de que los demás tuvieran iniciativa cuando la gente la tenía él le hacía ver que no habían hecho la cuestión bien entonces obviamente con el tiempo la gente se va apartando como que empiezan a pelarlo a mi casa llegaban muchas de las personas que aún están con él llegaban a hablar con mi mamá y contarle las penurias de cada uno entonces lo enfrenté y en ese en ese enfrentamiento yo le decía mira yo siempre te he estado preocupado de estar mirando tus plantas regarlas cuando tú has ido a mi casa a regarme mis plantas y eso te lo cuento porque yo actualmente me iba a a serena con mi familia con mi familia donde los papás de mi familia y cuando llegaba encontraba mis cosas secas entonces decía chuta no es reciproco esto o sea mira yo te quiero decir algo antes antes de continuar yo me cuestioné mucho antes de empezar a hablar esto porque a nosotros nos metieron en la cabeza mucho el tema de el no juzgar el no apuntar con el dedo como te decía estáis entre hermanos entre escorpiones nos fuiste creado para ser jueces nos decían entonces como que eso a nosotros nos hacía callar todo callar todo callar y callar descubrimos que Álvaro descubrió que la clave con la que se manejaba Pastén era este lavado de cerebro este lavado de cerebro de no ser escorpión tú no puedes juzgar pero él pero Pastén sí juzgaba ya Pastén juzgaba a los demás trataba de dejar ya sabemos cuánto a las mujeres de más edad que por su edad tal vez no podían hacer lo que pretendían entonces no les servía vamos descubriendo como vengo diciendo hace rato a este Pastén dominante a este Pastén muy humano a este Pastén desagradable incluso espérense lo que viene más adelante espérense lo que viene más adelante ya vamos descubriendo a este Pastén que no es lo que nos muestran sus videos de los hermanitos hermanitos y es todo bello y es todo blanco y estuvo frente a Dios y porque él dice que estuvo frente a Dios se acuerdan ustedes bueno y vamos descubriendo al verdadero Pastén pues lo estamos descubriendo acá con estos testimonios que estamos presentando y ojalá aparezca más gente hablando no importa dónde si aquí en ufología dura donde sea da lo mismo para que hablen para que la gente se entere de esta verdad de una vez por todas y cuando yo me di cuenta de la gravedad de esto yo dije aquí está cayendo mucha gente engañada mucha gente que ha terminado enferma mi hermano terminó muerto y dije esto se salió de los de los parámetros normales porque si yo hubiera tenido un problema con el Claudio sencillamente hubiera pescado mis cosas no sigo en esto y me voy y hago mi vida en otra parte nomás y doy vuelta a la página y ya me olvido de eso pero cuando empecé a ver que aquí mucha gente salió dañada dije no esto no lo puedo callar porque si me callo voy a ser cúmplice el día que me vaya para el otro lado a lo mejor las mismas personas que están aquí escuchando me van a decir y tú sabías todo esto y no dijiste nada ¿me entiendes? entonces eso fue lo que a mí me dio fuerza de decir yo voy a contar esto yo tengo hijos tengo mi mujer y podría estar pensando que en este momento lo estoy poniendo en peligro por decir estas cosas porque porque yo estoy consciente de que los seres que están manejando toda la humanidad son los mismos que nos están hablando nosotros voy a resumir voy a resumir esta parte que no deja de ser interesante porque Álvaro plantea que él logró darse cuenta que los seres que están detrás de Claudio Pastel son seres negativos demoniados si querés llamarle de esa manera los ángeles caídos si le querés llamar también así pudiendo tener razón o no no es lo que voy a discutir ahora pero se hace interesante porque él de pensar de que todo esto era positivo da un giro completo a entender que esto es totalmente negativo lo que pasa ahí con Claudio Pastel entonces ¿cómo lo interpreta él? que Claudio Pastel realmente está en contacto con estos seres pero con seres negativos totalmente esto es respetable yo lo respeto Álvaro por ese pensamiento nadie puede asegurar que no sea verdad tampoco podemos asegurar que no sea cierto en lo particular lo he dicho varias veces lo he dicho lo vengo diciendo hace rato que tampoco tengo pruebas para probar lo que digo pero es lo que yo intuyo en relación a lo que yo he estudiado el fenómeno de los ovnis el fenómeno no es terrestre ojo con esto pero tampoco es extraterrestre lo he dicho varias veces parece una contradicción pero no lo es probablemente yo ya he tocado algunas cosas en algunos programas que he hecho al respecto pero voy a profundizar probablemente más adelante en algún video que tengamos por ahí pero sigamos escuchando ¿te sentiste utilizado? claro claro por lo que yo digo por ambos yo dije este tipo no es de acá yo yo veo hoy día que él venía ya premeditadamente a a captar a una cantidad de gente que andaba buscando la parte espiritual y lo comprobé lo comprobé porque empecé a recordar cosas hacia atrás e inclusive mi mamá hace poco me muestra un álbum de fotos del 2003 que estaban todas las fotos rayadas por él con puros insultos ¿ya? claro nosotros los vimos cuando lo hice y todo y todos se jodieron de la risa porque era como la talla ¿ya? pero mirándola ahora para atrás y me encuentro con la foto en la foto que hay una foto que yo salgo con él y arriba de la foto él escribió sonríe para que parezca que somos hermanos ¿sonríe para qué? para que parezca que somos hermanos entonces yo dije ¿cómo es posible que en ese año? o sea yo no lo sabía ¿me entiendes? yo lo consideraba mi hermano entonces cuando vi esa foto sumando lo de los ángeles sumando todas estas cosas que estaba viendo sumando que los ángeles en el programa Omni de Particio Bañado le pregunta el himno telepauta que estaba ahí a Irenco ¿sí? le pregunta a Irenco ¿quiénes tienen un Dios ustedes? y la respuesta de Irenco fue Jehová Yahvé sin embargo en los primeros mensajes que nosotros empezamos a recibir que fueron entre el año 2000 al 2003 hablaban de Cristo como que él era Dios y él era el que había venido a salvarnos a ellos y a nosotros o sea claro hizo un cambio es lo que tú estás diciendo desde el 2003 empezaron se olvidaron de Cristo ya y los mensajes continuaron pero ya nunca más mencionaron al Cristo solamente hablaban de Dios y del cielo ¿ya? y cuando hablaban de Cristo fueron como tres o cuatro mensajes que hay que dicen vuestro Cristo ¿ya? o el Cristo vuestro Cristo o el Cristo que vosotros tenéis con las buenas tallas con la cerveza que con la salvación porque todo esto se nos prometía una salvación a nosotros no sé como te digo es un había humillaciones hay hacia las mujeres desprecio yo no sé si hay qué qué les pasó a varias mujeres que se fueron no tengo idea yo estoy contando lo mío lo que yo vi lo que a mí me parece injusto que esto se tape porque como te digo yo no quiero ser cómplice de eso cuando estoy viendo que esto tiene que ver con seres de otro lado Álvaro ¿cómo? ¿cómo? a ver quiero conocer tu opinión ¿cómo se condice este asunto de que por un lado Pastén supuestamente habían cosas extrañas y y al mismo tiempo después con el tiempo tú te vas dando cuenta y lo voy a decir como yo lo veo que el tipo es un farsante ¿ya? es un aprovechador está aprovechando el esfuerzo de mucha gente para él mantener esta esta secta o como se le quiera llamar ¿cómo? 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 ¿cómo se entiende por un lado hay cosas extrañas y por el otro lado el tipo es un mentiroso? claro yo lo considero un mentiroso yo yo veía sus mentiras inclusive ni se acordaba de las cosas que mentía porque yo decía no sé por ejemplo te decía oye Álvaro ¿te acordás cuando estábamos allá? yo decía yo nunca fui para allá eran tantas las mentiras viejo que ni él se acordaba de lo que había dicho y eso lo sabe todo y que se hagan los tontos entonces todos saben eso todos han visto eso todos escucharon cosas todos se han quejado de las mismas personas que hoy día están con él todos han tenido una queja de algo y y es como que él dice llegaban a los oídos de uno entonces como yo estaba ya en ese momento dándome cuenta de muchas cuestiones raras yo me mantenía por una esperanza porque como que trataba de decir yo yo sigo con Dios o sea para mí Dios está en mi corazón y yo eso es lo que me hace seguir con esto porque si tú vas viendo que en el sistema están ocurriendo cosas en verdad entonces digo bueno que mi esfuerzo sirva en algo pero pero vi que mi familia estaba afectándose con esto mis hijos me extrañaban porque yo pasaba más allá en la casa de Claudio Paster en vez de estar a veces con ellos y un día me senté en la mesa y le digo les pregunto a mi hijo hijo ¿qué les gustaría a ustedes que yo cambiara? y mi hijo todos me miraron así llorando se pusieron a llorar y me dijeron papito que estoy acá con nosotros y esa cuestión me me imagino lo que estáis sintiendo en este momento incluso al recordar esto y te quiero preguntar ¿nunca Claudio los motivó a ustedes para con la familia? al contrario yo veía que trataba de separarnos muchas familias que llegaron familias constituidas terminaron separados siempre fue separación en vez de juntar de de decir chuta este no entiende todavía de qué se trata esto ayudémoslo hagámoslo entender yo me daba ese trabajo yo conversaba con las personas Álvaro pero esta gente que llegaba ahí llegaba a cuero pelado sin aportar nada ¿cómo era esa parte? ¿aportaba nada? viejo allá llegó gente de todo tipo de ingeniero a a a hijos de militares ustedes también eran cuatro si yo voy yo voy y quiero integrarme a esto tengo que apostar algo ¿qué tengo que hacer para integrarme? ¿hoy día? no sé hoy día no ¿cómo viste? pero en ese tiempo era voluntad la voluntad de querer hacer colaborar con el proyecto ya como te digo la voluntad es lo que tú quieres aportar no es lo que te obliguen a aportar entonces yo hoy día veo para atrás y digo no este obligaba a a que la gente hiciera cosas o sea y si no les demostraba su molestia o les cerraba la puerta cuando estaban tomando cerveza a veces llegaban chicos ahí a compartir y llevaban una botella vino y él les decía delante de otra persona ah ahí vienen los flojos entonces yo decía oye yo no trato así a las personas son personas viejo son personas que se vinieron por voluntad a hacer algo si quieren aportar una hora eso es y se acabó ¿y qué comían todos los días? aire no no es normal si nosotros bajábamos nosotros bajábamos de la montaña a comprar bala y ese era otro tema porque no todos tenían vehículos yo por lo general siempre estaba subiendo y bajando gente siempre siempre bajando y subiendo gente los encargos de mucha gente yo llegaba acá tenía que comprar las cosas de los que me habían encargado a veces no me daba la camioneta para llevarle las cosas a todos porque yo decía si hay niños chicos ¿cómo no voy a llevar lo que necesitan? y teníamos que andar jugando con eso sin embargo yo de repente no tenía vehículo y le pedía al Claudio oye ¿me podés llevar para? no que vos voy a traer la mesa caja y yo ¿y cuál es el problema? si tenís la mesa camioneta entonces no mira como voy muy lleno y resulta que a veces yo lo veía cargado hasta arriba de la camioneta sin embargo cuando había que traer mercadería o caja te cuestionaba te ponía quejas y te ponía una hora y yo me voy a la una y media y si están listos bien y si no se quedan no se vino de Australia y lo echaron de ahí arriba sin causal inclusive llegaron carabineros yo estaba ahí porque me llamaron los niños tío ¿sabes que están los carabineros en mi casa? Humberto no estaba pero estaba la señora que nos habla español y cuando yo llego estaba llorando y estaban tres carabineros ahí y me dicen ¿usted quién es? yo le digo soy el vecino ya me dijo porque traemos una orden de desalojo con fecha tanto y en eso aparece Claudio al lado mío y yo lo miro así y me dio me dio así como como asco tenerlo al lado ¿ya? porque miraba a la mamá de los niños llorando veía como él miraba a los niños chicos con rabia y los pacos mirándose perdón los carabineros mirándose entre ellos ¿te hay que cortar esa parte? los carabineros mirándose entre ellos y y yo le dije ahí a carabineros a él ¿me permite por favor la carta? y Claudio dijo no si la tiene que firmar ella y el carabineros me dice ya me la pasó empecé a leerla y la carta figurada que Claudio Baster con el dueño del terreno le hacían término del contrato de Humberto del campo y yo lo miraba así en plena pandemia en pleno invierno con cuatro niños echando una familia perdón ¿cuándo fue esto? el dos mil veinte ¿dos mil veinte? sí entonces como yo ya tenía hartos antecedentes hartos enfrentamientos con él esto para mí era ya era la la gota que reabsolva entonces yo en un en ese momento no sé cómo pero no me fijé pero él desapareció Claudio disculpa ¿y dónde quedó esto de hermanitos 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 ese es el tema ese es el tema entonces cuando se desaparece Claudio de repente aparece el perdón el carabinero le dice a ella señora quédese tranquila nomás porque usted está con niños y estamos en pandemia hijo y de aquí nadie la va a sacar o sea los carabineros se dieron cuenta de lo que estaba pasando ¿verdad? y y y uno de los niños chicos que estaba ahí que el mayor de 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 Vanessa Vanessa se llama la niña de Australia tiene 14 él habla los dos idiomas inglés y español entonces él le traducía como niño lo que estaba hablando yo y lo que estaba hablando carabinero entonces yo miraba lo miraba y con los ojos el el niño lleno de los ojos de lágrimas yo me sentí impotente en ese momento y salgo salgo de ahí el carabinero estaba ahí todo ahí salgo de ahí y había otro chico que es uno de los que anda para arriba y para abajo con el Claudio Xiomar y le digo ¿de qué Dios está hablando este este animal le dije ¿de ese el Dios que me está hablando? y él me hizo sí hermanito no sé no tengo idea pero ¿cómo? le dije si estáis viendo lo que está haciendo y me iba a ir para casa y después dije no voy a esperar que se vaya carabinero y que ella quede tranquila y me devuelvo entonces me quedo ahí volvió carabinero se retiraron y el Claudio se había devuelto y después se fue y curiosamente yo quedé detrás del Claudio y mientras iba caminando yo le dije sí vos soy malo weón le dije y se devuelve y me dijo ¿y dónde estás ahí tú cuando Humberto dejó la escoba? y más encima le dije soy mentiroso le dije con el padre te la voy a entender y me hizo la mano así y se fue ahí sí entonces ahí yo fui cuando me fui para la casa y dije no este loco no tiene nada que escondir esta cuestión dije yo y y yo tenía la intención de quedarme para enfrentarlo constantemente porque ya veía que como había mucha gente ya que había sido dañada yo decía no yo lo voy a enfrentar porque voy a ser la piedra de tropiezo diciendo que mi mamá me decía Álvaro vámonos de aquí estamos puros leciéndonos vámonos ¿qué estás haciendo acá? y yo la escuchaba y le decía pero ¿y quién va a enfrentar a este gente? ¿quién le va a decir las cosas? ¿quién? y resulta resulta lo curioso de esto que al día siguiente hubo un mensaje al día siguiente de esa cuestión hubo un mensaje y me lo hacen llegar y yo lo leo lo escucho y lo leo y decía cosas así tratáis de mentiroso a un hermano y más encima le amenazáis de muerte y yo ahí quedo ¿cuándo dije eso? y dice el ángel decía moriré y dice y vuestra vuestra prole también ha de morir y aquí tenemos uno de los mensajes de Pastén que obviamente no lo va a conocer en ninguna parte amenazando a Álvaro increíble increíble y más encima más encima porque yo le creo a Álvaro tengo por qué creerle a Álvaro que este ángel mintió entonces claro como lo interpreta Álvaro es como un ángel caído mentiroso yo lo interpreto como una de las grandes mentiras de todas las mentiras de Claudio Pastén en el fondo lo que estamos descubriendo aquí es el verdadero Pastén no Los Ángeles es el verdadero Pastén me estás acordando Pastén tiene una camioneta ¿es así? sí ¿de dónde la sacó? mira mi mamá tenía una casa en Iquique una casa grande y cuando cuando nosotros nos vinimos por ahí por el 2010 más o menos ya nosotros estábamos en la montaña mi mamá decidió vender la casa entonces como esa casa era de ellos mi mamá dijo esta plata la voy a dividir en mis hijos y le voy a dar una parte a Claudio ¿están de acuerdo ustedes? sí, sí todos de acuerdo entonces mi mamá le pasó una plata a Claudio y él partió para Santiago y más encima nosotros le pasamos plata para que comprara gallinas que a todo esto se las comió un bicharraco que nosotros viejo esa es una historia que después te voy a contar pero compró la camioneta y desde Santiago llamó a mi mamá y le dice señora Lidia ¿me puede prestar en cuanto dos millones y medio para comprar una camioneta para los niños de la escuela porque la mía se había echado a perder entonces ya pero Claudio yo te voy a pasar esa plata pero tú tienes que devolvérmela porque yo quiero cerrar mis cuentas y quiero quedar libre de eso y es mi parte yo ya te di tu parte entonces te estoy ayudando con eso pero que venga de vuelta entonces llegaron con dos camioneta y se empezó a usar esa camioneta para la escuela de los niños y también para las compras de la gente que no tenía vehículos para llevar sus cosas y cuando pasó todo esto ya antes antes que yo decidiera ya apartarme de él y no hablar más con él poquito antes él va a mi casa y me dice Álvaro porque a todo esto la camioneta quedó en pana y no se le renovaron los papeles en este momento la camioneta estaba allá arriba y me dice Álvaro ¿dónde están los documentos de la camioneta? porque lo necesito yo le dije ah miren están en la casa mi mamá le dije ya me dijo porque va a bajar un niño acá en moto y va a ir a buscarlo ya le dije entonces yo estaba haciendo ejercicio en ese rato y me quedo pensando y dije mi mamá no le va a pasar los documentos así que partí que haya le digo oye loco le dije yo sé que mi mamá no le va a pasar los documentos al caldito ¿y por qué me dijo? porque tú tenías una deuda con mi mamá o le dije yo ella te prestó una plata y tú tenías que arreglar ese tema con ella porque te la prestó no pero es que yo también he gastado plata en la camioneta y yo le dije tú no has gastado nada le dije nosotros hemos arreglado la camioneta pero tú no y lo otro que la deuda que tú tienes con mi mamá es de plata no es una camioneta entonces si tú la querés vender y quedarte con la mitad de una camioneta que la vas a sacar a lo mejor un millón de pesos a toda renta entonces yo dije no corresponde y él me dijo puta tu mamá que la caga yo le dije no ella no la está cagando si la está cagando soy tú nosotros invertimos toda nuestra plata allá arriba y mi mamá inclusive decidió comprarse una casa acá en Comba por la enfermedad de mi hermano y cuando decidió mi mamá comprar esa casa el Claudio andaba enojado porque él quería que toda la plata nuestra quedara allá arriba como en muchos otros casos de gente que puso plata para allá entonces imagínate yo nosotros invertimos en un cierre que es grande un cierre grande para compramos mallas compramos palos compramos todo para que tener un lugar para que todos pudieran cultivar si tú vas para allá arriba hoy día o mañana te vas a encontrar que en los 12 años que tuvimos en la montaña no hay nada no hay nada para decir somos autosustentables la gente que tuvo huertos o los huertos que tú ves en los videos son particulares son los que están al ladito de la casa porque nosotros teníamos un derecho a uno como que 500 metros cuadrados una cosa así era la casa y para tener un huertito al lado entonces todos casi todos teníamos nuestro huerto y sin embargo los videos se muestran como que tuviera un bosque de olivos de cosas y con eso se engaña la gente como que hay un vergel entonces hoy día llega gente allá arriba y dicen bueno y ¿a dónde están los árboles? bueno yo quiero agradecer a Álvaro es mucho más extenso el testimonio he tratado de reducirlo lo que más he podido para que nos hagamos idea en contexto general de lo que está pasando allá arriba de lo que pasó desde el principio donde vamos descubriendo que todo esto inicia con un negocio y desde Álvaro era un amigo donde vamos descubriendo que Claudio Pastén se pega a la cacha y dice wow esta es la mía aquí puedo comenzar algo donde fue poco a poco en esta sociedad como dice Álvaro él fue tomando el poder y él y ellos entregaron el poder también a Claudio Pastén se dejaron guiar por los mensajes de estos supuestos ángeles con respecto a la cerveza que él hacía aparecer o el agua que va a aparecer a aparecer cerveza miren es cosa aprender es un truco ¿ya? y todo eso se puede hacer hay gente que hay magos que atraviesan un vidrio ¿ya? hay magos que meten las manos y sacan plata de adentro de una de un frasco de vidrio gigante y como buen mago y como lo hace todo mago no muestra sus trucos por eso es que cuando Álvaro se acerca a Pastén y le dice oye ¿cómo lo hace? no, tú no vas a poder hacerlo no muestra cómo lo hace obvio pero miren para ir terminando esto voy a mostrarle a usted un breve un breve corto donde vas a poder ver a este fólogo Rodrigo Fonsalía endiosando a Pastén haciéndonos creer que Pastén tiene poderes adivinatorios ¿ok? y incluso que fue capaz de predecir la caída de las Torres Gemelas eso es lo que hace Rodrigo Fonsalía con Claudio Pastén lo que a mí me gustaría saber que va a hacer ahora con este testimonio Rodrigo Fonsalía buena pregunta pero vamos a ver lo que les estoy mencionando ingreso al caso un par de años después por ahí por el 2003 ¿cuándo? ¿el 2002? no, fue el año 2002 retomo un poco empiezo a adquirir nuevos antecedentes que me hicieron reflexionar en mi posición por una parte el antecedente era el hecho de haber sido invitado por un amigo Pablo Enrique que él fue testigo un poco de eso también a su programa Enigmas en la radio interferencia en una ciudad de la costa chilena de acá del centro llamada Quintero y ellos en el programa Enigmas habían invitado a Claudio Pastén y Claudio siempre ha sido una persona muy amable no te pone problema ni es vivo tampoco entonces la verdad que ahí directamente lo entrevistan y él andaba con un señor que era como una especie de escriba y este señor anotaba mucho de sus trances de sus comunicaciones y en un poste de la radio había un mensaje escrito con fecha que es importante la fecha y cuando lo escribió el muchacho este dijo atentos que esto es lo que viene que interesante esto es lo que viene ahora y decía la gran isla el gran turbante la gran isla el gran turbante eso es lo que decía claro y después te va a hacer sentido porque después me encuentro con la famosa profecía que dio a entender esto y que hay varios testigos que la escucharon y que quedó escrita y que decía en mayo de 2001 alas extrañas vienen desde el cielo derrumbando grandes columnas cae la primera cae la segunda y manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante alas extrañas vienen desde el cielo derrumbando dos grandes columnas ah me faltó un pedacito cae la primera cae la segunda y manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante y dije wow bueno creo que es suficiente por el momento hay dos testimonios más que les voy a mostrar en la próxima emisión luego muy luego en un par de días y porque si no estaríamos ahora acá ya demasiado pero creo que te has dado cuenta que no me equivoqué que todo lo que mostré en el primer capítulo y el segundo capítulo de ufología dura con respecto al caso de Claudio Pastel es real en relación a este tipo de ufología pero lo más preocupante de todo esto es lo que hace Rodrigo Fanzalía es el ufólogo más conocido a este país a nivel incluso internacional que esté apoyando casos como este y esté llevando a Claudio Pastel ahora un nivel de profeta como que si tuviera el poder para adelantar el futuro lo encuentro increíble lo encuentro pero casi casi como cómplice de todo esto ya ver lo voy a explicar así ¿por qué Rodrigo Fanzalía habla del asunto de las profecías si ustedes se dieron cuenta en el video que vimos Álvaro dice que Pastel entregaba una información y no la entendían no entendían lo que estaba diciendo entonces claro si ocurre un hecho tan importante en el mundial vamos a buscar información en lo que nos dijo Claudio y la van a encontrar lógico la van a encontrar porque lo que menciona Rodrigo ahí de los turbantes la isla no es lo mismo que menciona Álvaro en relación a lo que se dijo en esta supuesta profecía ¿ves cómo se va inflando hasta llegar a un nivel que el que escribe la última es agrega pedazos para hacerlo mucho más exacto así funciona esto y Rodrigo lo tiene que saber sabe que los testigos que rodean a un testigo principal se hacen parte un poco también del juego sobre todo cuando hay un aspecto más espiritual social inclusive ya en diferentes niveles y donde la gente pierde la capacidad incluso hasta para llegar a pensar ok pensar racionalmente y pierden esa capacidad de decir ah en un momento este gallo nos dijo esto dijo esto otro y aquí no se entiende nada y nosotros lo estamos interpretando de otra manera disculpen entonces que profecía Rodrigo pero ahora lo interesante de todo esto es que vas a decir con estos testigos porque estamos descubriendo que Pastel es un farsante y si es un farsante no puede ser profeta menos profeta de Dios no será que tiene razón Álvaro y todo esto se trata de lo que él dice pregunto estoy preguntando pero bueno los dos testimonios que van a venir a continuación los vamos a dejar para la próxima oportunidad en un par de días los voy a mostrar a todo esto estos testimonios van a estar totalmente a la duración completa los voy a subir a YouTube para que ustedes si los quieren ver los pueden ver sin corte sin ninguna edición bueno bueno estimados amigos nos estamos viendo ufología dura una mirada más allá de los ovnis invita por favor a compartir esta información para que todo el mundo ufológico todos quienes creen el Pastel o los que van a creer en el futuro tengan la posibilidad de enterarse de esta porquería nos estamos Pastel donde estaba haciéndole un charlo a Humberto así lo tenía en el suelo no me estáis tocando Humberto disculpa se lo tenía se lo entregó disculpame lo que te iba a decir y después ahí tú ahí lo editáis y no sé qué te lo decís con él el desgraciado del Pastel lo tenía así en el suelo a mi compadre y Humberto tratando de moverse cierto y movilizado en el suelo con todo lo ponen encima así encarándolo y cuando ya lo tenían ahí claro fue el momento del Pastel le hizo la seña al Raúl ya vos Raúl ahora aquí lo tenís y viene el otro y lo aseguró a mi compadre a mi compadre a mi compadre a mi compadre